TIEMPOS DE CAMBIOS TIEMPOS DE CRECER Ay, familia del dicho, pues para mí el pertenecer al dicho ha sido una experiencia increíble porque como lo digo en una de las partes de las escenas, aquí tienes un lugar donde todos son iguales y donde todos forman parte de un gran equipo. En esta temporada de crecer, de nuevos cambios, pues realmente se nota en la temporada porque aquí todos tenemos un lugar, todos somos especiales. Es un lugar incluyente, para mí en lo particular ha sido una gran oportunidad con grandes maestros, compañeros y directores que me han hecho crecer y sobre todo sentirme parte de una familia. Familia, con nosotros Aarón Ida. Venga, amigo. A ver. Eso. Aarón Ida. Aarón Ida. Aarón Ida. Aarón Ida.